¿Qué diablos fue eso? ¡Todo salga! ¿Supiste del derrumbe? Sí. Organizo una misión de rescate. Hay 26 mineros atrapados que se quedan sin aire. Quiero que lleven 91 metros de tubería en menos de 30 horas. ¿Puedes lograrlo? Dice que tienes experiencia en carreteras de hielo. Sí. ¿Es el mecánico? Sí, de los mejores. Increíble. Dame 50 dólares. Tengo un conductor disponible. ¿Para qué es? ¡Una fianza! Yo, ¿cómo? Te dije que no sería fácil. Me apunto. ¡Vámonos! Solo se llega ahí cruzando los caminos de hielo. El lago se descongela desde hace un mes. Si ellos llegan a lograrlo, seremos expuestos. Es cuestión de tiempo. Fue un sabotaje. Mi hermano está en la mina. Esto es personal. Me hicieron enojar. ¿Qué diablos fue eso? Cielos, eso no es bueno. Se extiende. Seguirá agrietándose por dos, tal vez tres mil metros. Tendremos que ir atados. ¡Vamos! Suéltame o nos hundimos todos. No hay tiempo. ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Por favor, hay alguien ahí. Ya vamos. Resiste. 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 Resiste.